Ay no lo puedo creer hermano, que es esto weon, que es eso, son ocho minutos humillandome wey, ocho minutos humillandome No Recuerda que probablemente todas las de Owosu van a reaccionar a esto No Que bendice Este video explica mucha gente Que es ese sueño que tuve despierto, un recuerdo leve de esto que siento Una sacudida a mis salidas, la cima de un beso en un brinco suicida Su puente de energía cautiva a mis sensores, pues no hay quien la controle cuando hay incendia Tiene dentro esa chispa que quema transistores y bebe de un elixir que enciende sus motores